Para que tanto dolor, es tan fácil la salida, pero el miedo y la ceguera, nos corrompe el corazón, para que tanto rencor, mi mano en tu mejilla, tu mirada y mis caricias, no son familias, son amor. Hay que detener la sangre, es la sabía de la vida, es el río que nos diga. Mi amor por ti es más fuerte que tu odio, como tu odio, es más ágil que tu amor, el único mejor, tu confianza en el grito. De tus ojos me han quemado, con tu vida de mi corazón, mi corazón. Mi amor por ti es más fuerte que tu odio, como tu odio,